Queridos hermanos, sean todos ustedes bienvenidos al rezo de este santo rosario en honras a nuestro querido hermano Fray Gabriel Chávez de la Mora, a tres meses de haber partido a la casa del Padre. Que Dios le conceda el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua, que descanse en paz. Así sea. Fray Gabriel Chávez de la Mora, el arquitecto de Dios y de Santa María de Guadalupe, agradezcamos a Dios por su vida y sus servicios, e imploremos su misericordia, para que con sus santos y elegidos, se encuentre en la morada eterna, y luzca para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. Hijo mío, escucha la voz de tu Maestro, ten los ojos abiertos a la luz del Señor, meditando en silencio. Lo que Dios te quiere revelar. Padre benito, seguimos tu voz, eres ejemplo de amor. Nuestro trabajo es también oración, somos buscadores de Dios. Ven Señor Jesús, si nuestro destino es un destino de felicidad, ¿por qué tener miedo a la muerte? Se trata sólo de un paso obligado para entrar en la gloria. Este es el verdadero final, la felicidad eterna. Por eso, la creación entera, dice San Pablo, en el versículo Romanos 8, 22, 23, gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no sólo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Escuchemos atentamente la conclusión del Apocalipsis, que con expresa el deseo de la iglesia peregrina de unirse para siempre con Cristo. Lectura del libro del Apocalipsis Fíjense que vengo pronto, llevando el pago que daría cada uno, conforme a su trabajo. Felices los que lavan sus ropas, disfrutarán del árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idolatras y todos aquellos que aman y practican la mentira. El Espíritu y la esposa dicen, ven, que el que escucha diga también, ven. Que el hombre sediento se acerque y que en el deseo reciba gratuitamente el agua de la vida. El que da fe de estas palabras dice, sí, vengo pronto, amén. Ven Señor Jesús, palabra de Dios, te alabamos Señor. Cada uno de nosotros, en la medida en la cual se compenetra con los mismos anhelos de la iglesia, espera con ansia la venida de Cristo, para unirse para siempre con Él. A cada versículo repitamos todos, te alabamos Señor, Rey de la eterna gloria. Te alabamos Señor, Rey de la eterna gloria. Jesucristo es el primogénito de los muertos, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Te alabamos Señor, Rey de la eterna gloria. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado a los pequeños misterios de tu reino. Te alabamos Señor, Rey de la eterna gloria. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Te alabamos Señor, Rey de la eterna gloria. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Te alabamos Señor, Rey de la eterna gloria. Dichosos los difuntos que han muerto en el Señor, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Te alabamos Señor, Rey de la eterna gloria. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados y esperar con paciencia. Escuchemos la segunda lectura. Lectura del Evangelio según San Lucas. Tengan la ropa puesta y mantengan encendidas sus lámparas. Estén con hombres que esperan que su patrón regrese de su casamiento para abrirle. Apenas llegue y golpea la puerta. Felicen los sirvientes a los cuales el patrón les encuentre despertos a su llegada. Yo les digo que el mismo los atenderá, los hará sentarse a su mesa y los servirá uno por uno. Felices si los encuentra así, aunque venga a la medianoche o en la madrugada. Entendan bien esto. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir un ladrón, estaría preparado para no permitirle entrar a su casa. Ustedes estén preparados porque en el momento menos esperado vendrá el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, pidamos a Dios, nuestro Señor, por nuestro hermano Fray Gabriel Chávez de la Mora. Y por todos los que murieron en el Señor. A cada petición contestemos todos. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele y perdona sus pecados. Concédele, Señor, el descanso eterno. Admítelo en la vida eterna. Concédele, Señor, el descanso eterno. Acepta sus buenas obras. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele la felicidad en compañía de tus santos y elegidos. Concédele, Señor, el descanso eterno. Acepta nuestros trabajos y sufrimientos en sufragio de todos nuestros hermanos que se están purificando. Concédele, Señor, el descanso eterno. Queridos hermanos, pueden añadir sus intenciones particulares, especiales y especialmente por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Señor Dios, omnipotente y eterno, Tú que tienes señoría sobre los vivos y los muertos, y estás dispuesto a compadecerte de todos, Dios, por la intercesión de todos tus santos, te pedimos que recibas en tu reino a todos los que han muerto con la esperanza de la resurrección, y a nosotros, nos concedas un gran deseo de contemplarte en la Patria Celestial. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Ave María, Purísima. Sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi voz pronunciará tus alabanzas. Dios mío, ven en mi auxilio. No tardes, Señor, en socorrerme. Segundo Misterio de Dolor Del Evangelio según San Juan La flagelación Pilato ordenó aprender a Jesús y flagelarlo. Señor Jesús, por todos los azotes que recibiste durante tu flagelación, perdona a nuestro hermano difunto, Fray Gabriel Chávez de la Mora, todos sus pecados que cometió al no saber dominar su propio cuerpo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, luego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, luego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, luego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, luego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, luego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, luego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, luego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, luego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en hoy principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dale el descanso eterno. Y busca para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. Padre Benito, seguimos tu voz, eres ejemplo de amor. Nuestro trabajo es también oración, somos buscadores de Dios. La cruz de San Benito, iluminaré el camino. La maldad retrocede, reina la paz de Dios. Son las almas de gracia, la eucaristía y la oración. Segundo misterio de dolor, del Evangelio según San Juan, la flagelación. Pilato ordenó aprender a Jesús y flagelarlo. Señor Jesús, por todos los azotes que recibiste durante tu flagelación, perdona a nuestro hermano difunto, Fray Gabriel Chávez de la Mora, todos sus pecados que cometió al no saber dominar su propio cuerpo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dale el descanso eterno. Y busca para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. Tercer misterio. La coronación de espinas. Del Evangelio según San Juan. Y los soldados tejiendo una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y la vistieron con un manto púrpura. Señor Jesús, Jesús, por los tremendos dolores que padeciste durante la coronación de espinas, perdona a nuestro hermano difunto, Fray Gabriel Chávez de la Mora, todos sus pecados de soberbia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruego por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruego por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruego por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en hoy principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dale el descanso eterno, y busca para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea hoy. Cuarto Misterio del Oral, del Evangelio según San Juan. Camina hacia el Calvario. Jesús tomando su cruz, salió al sitio llamado el Calvario, donde lo crucificaron. Señor Jesús, por todos los sufrimientos que padeciste durante la subida al Calvario, con la cruz a cuestas, perdona a nuestro hermano difunto, Fray Gabriel Chávez de la Mora, todas sus infidelidades, al no aceptar completamente tu santa voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase a tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro, y te amo, y te pido perdón, por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Señor, dale el descanso eterno, y busca para él la luz perpetua, que descanse en paz, así sea. Quinto misterio del dolor, del Evangelio según San Juan, la crucifixión y muerte. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, todo está consumado, bajó la cabeza, y entregó su espíritu. Señor Jesús, por los grandes sufrimientos que padeciste, durante las tres horas de agonía de la cruz, purifica completamente la alma de nuestro hermano difunto, Fray Gabriel Chávez de la Mora, y condúcele a la gloria del paraíso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en hoy principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dale el descanso eterno. Y busca para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. Al Señor, ten presente, cuando tengas una impresa, consagrando el trabajo, con profunda oración, con valor y alegría, llenando tu vida de Dios. Padre bendito, seguimos tu voz, eres ejemplo de amor. Nuestro trabajo es también oración, somos buscadores de Dios. Oh soberano santuario, madre del divino verbo. Libra virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa, de los mortales consuelo. Ábrenos virgen al cielo con una muerte dichosa y la nos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, madre de Dios Hijo, virgen purísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti, llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen venerable, Virgen laudable, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de sabiduría, Ruega por él, Causa de nuestra alegría, Ruega por él, Templo del Espíritu Santo, Ruega por él, Vaso espiritual de elección, Ruega por él, Vaso precioso de la gracia, Ruega por él, Vaso insignia de devoción, Ruega por él, Rosa mística, Ruega por él, Torre de David, Ruega por él, Torre de marfil, Ruega por él, Casa de oro, Ruega por él, Arca de la alianza, Ruega por él, Puerta del cielo, Ruega por él, Estrella de la mañana, Ruega por él, Salud de los enfermos, Ruega por él, Refugio de los pecadores, Ruega por él, Consuelo de los afligidos, Ruega por él, Auxilio de los cristianos, Ruega por él, Reina de los ángeles, Ruega por él, Reina de los patriarcas, Ruega por él, Reina de los profetas, Ruega por él, Reina de los apóstoles, Ruega por él, Reina de los mártires, Ruega por él, Reina de los confesores, Ruega por él, Reina de las vírgenes, Ruega por él, Reina de todos los santos, Ruega por él, Reina concebida sin pecado original, Ruega por él, Reina elevada al cielo, Ruega por él, Reina del santísimo rosario, Ruega por él, Reina de la paz, Ruega por él, Reina de Latinoamérica, Ruega por él. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónalo Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchalo Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de él Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todo peligro Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo Te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento La exaltación de la iglesia, del Papa Francisco el mejor acierto De la nación mexicana la unión y el feliz gobierno Que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus hierros Ellos y todos los pecadores tengamos arrepentimiento Que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio Goce puerto el navegante, de salud a los enfermos Y que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio Y que en este santo ejercicio tenga aumento tan completo En toda la cristiandad que alcancemos por su medio El ir y alabar a Dios y gozar de su compañía en el cielo Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor, dale el descanso eterno Y busca para él la luz perpetua Que descanse en paz Así sea Hijo mío, escucha La voz de tu Maestro En los ojos abiertos A la luz del Señor Meditando en silencio Lo que Dios te quiere revelar Padre benito Padre benito Seguimos tu voz Eres ejemplo de amor Nuestro trabajo es también oración Somos buscadores de Dios Al Señor Ten presente Cuando tengas una empresa Consagrando el trabajo Con profunda oración Con valor y alegría Llenando tu vida de Dios Toda la luz del Señor Y nos vemos en el próximo video